John Fosé fue galardonado este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2023, apenas el día de ayer, por sus obras innovadoras y su prosa que dan voz a lo indecible, dijo la Academia Sueca al anunciar el galardón en una ceremonia en Estocolmo este jueves. John Fosé nació en la Haugelsund, una ciudad en la costa noruega, el 29 de septiembre de 1959, destacándose como uno de los mejores escritores y más importantes de esta época, dijo Andrews Olsson, presidente del Comité Nobel de la Academia Sueca, citando, más o menos así, La singularidad de Fosé es totalmente evidente. En su radical reducción del lenguaje a la acción dramática, expresa las emociones humanas más poderosas de la ansiedad e impotencia en los términos cotidianos más sencillos, terminó añadiendo. Fosé es sobre todo un dramaturgo que se destaca por su capacidad para evocar la pérdida de orientación del ser humano y así acceder a una experiencia más profunda y cercana a la divinidad, dijo el Comité. Fosé combina fuertes lazos locales tanto lingüísticos como geográficos con técnicas artísticas modernas, dijo el Comité sobre su obra, calificándola al tiempo de cálida con mucho humor, una ingenua vulnerabilidad con sus crudes imágenes de experiencia humana. Su obra consta de unas 40 obras de teatro, además de varias novelas, poesía, ensayos, libros infantiles y traducciones, pero hoy específicamente vamos a leer en voz alta la primera parte de su libro llamado Trilogía, Trilogía, con una traducción de Cristina Gómez Barkenstun, Trilogía es un libro diferente, es un tanto hipnótico, para Juan Fosé escribir es como rezar y para el lector leer trilogía significa entrar en una profundidad desconocida, con un lenguaje sencillo y un narrador único. Fosé nos cuenta la historia de una pareja de adolescentes que van a tener un hijo y que intentan sobrevivir sin nada en un mundo hostil, y con esta historia entendemos qué significa la indefensión y qué nos hace conscientes de la mirada despiadada de la sociedad, pero también revivimos de forma exquisita el primer amor, la experiencia de empezar la vida. Es una obra emocional que desde la obscuridad de la situación extrema nos llega a iluminar. Espero que se den el tiempo ustedes de buscar este libro, ya sea de forma física o electrónica, en alguno de los lugares donde se compran estos libros. Espero que también se den el tiempo de poderme recomendar más de sus obras, porque realmente para mí es un desconocido, tampoco lo ubicaba, pero quise leer esta parte en voz alta, esta primera sección del libro en voz alta, y pues los espero la próxima semana para que me escuchen la segunda parte, y así cada viernes de los próximos dos que vienen, aparte de este, vamos a ir leyendo estas secciones del libro. Espero que los disfruten, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares, espero que les den like, espero que se suscriben, espero que nos comenten, espero muchísimas cosas, pero pues espero que más que nada les guste cómo está narrado esto que estoy haciendo. Buen día, un abrazo para cualquier persona que nos esté escuchando, y pues qué tal si comenzamos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lonares, el lugar o el mundo donde los muertos de repente son tus oídos, bienvenido. Trilogía, Juan Fosé, Vigilia 1. Asli y Alida caminaban por las calles de Birving, Asli llevaba al hombro dos hálitos con todo lo que tenían, y en la mano la caja con el violín que habían heredado de su padre Sid Bath. Alida llevaba dos bolsas con comida, y hacía horas que daban vueltas por las calles de Birving buscando alojamiento, pero parecía imposible alquilar nada en ningún sitio. No decían, lo lamentamos, decían, no tenemos nada para alquilar, lo que tenemos ya está alquilado, así decían. Y Asli y Alida tenían que seguir dando vueltas por las calles, llamando a las puertas para preguntar si tenían habitaciones libres, pero en ninguna casa tenían habitaciones. Así que, ¿dónde iban a meterse? ¿Dónde iban a cobijarse del frío y la oscuridad ya tan entrado el otoño? En algún sitio tendrían que poder alquilar una habitación, y menos mal que no llovía, aunque seguro que empezaba a llover pronto, así que no podían seguir dando vueltas, ¿y por qué nadie quería alojarlos? ¿Sería porque todo el mundo veía a Alida que estaba a punto de parir, que tenía aspecto de poder parir en cualquier momento, ¿o sería porque no estaban casados y no eran por lo tanto un matrimonio decente, ni se los podía considerar personas decentes? Pero eso, no podían verlo, no. Eso era imposible que lo vieran, o quizás sí lo vieran. Alguna razón tenía que haber para que nadie quisiera alojarlos, y no era que Asli y Alida no quisieran recibir la bendición de la iglesia, no era que no quisieran casarse, pero cuando habían tenido tiempo y ocasión para hacerlo, contaban apenas 17 años, y obviamente carecían de lo necesario para celebrar una boda. Pero, en cuanto lo tuvieran, se casarían como es debido, con párroco y maestro de ceremonia, y fiesta y músico, y todo lo que corresponde. Pero por ahora, no podían, tenían que seguir como estaban, y en el fondo estaban bien. ¿Pero por qué nadie quería alojarlos? ¿Qué problema le veían? Quizás, le ayudarían pensar en sí mismos como marido y mujer. Si lo hicieran, seguramente serían más difícil para los demás notar que andaban por la vida como pecadores, y que habían llamado ya muchas puertas, y que nadie a quien hubieran preguntado quería alojarlos. Pero, no pueden seguir dando vueltas, la noche está a punto de caer, el ostoño está muy avanzado, hay muy poca luz, hace frío y no tardará en llover. Estoy tan cansada, dice Alida, y se paran, y hazle mira a Alida sin saber qué decir para consolarla, porque ya se habían consolado muchas veces hablando del niño que venía, hablando de que si sería niño o niña, y Alida pensaba que las niñas eran más fáciles de trato, y él opinaba lo contrario, que era más sencillo tratar con niños, pero fuera niño o niña, en cualquier caso estarían felices y agradecidos por el niño del que pronto serían padres. Así hablaban, y así se consolaban con el niño que no tardarían a ser. Hazle y Alida caminaban por las calles de Bjorving, y tampoco es que hasta ese entonces les hubiera pesado demasiado eso de que nadie quisiera alojarlos. Antes o después, la cosa se arreglaría. Pronto encontraría a alguien que tuviera un cuartito para alquilar, un sitio donde vivir por un tiempo. Ya les saldría algo, porque en Bjorving había muchas casas, casas grandes y pequeñas, no como en Digna, donde apenas había unas cuantas granjas y alguna casita de pescadores en la playa. Ella, Alida, era hija de Erdis, la de la cuesta, decían, y venía de una pequeña granja de Digna. Ahí se crió con su madre Erdis y su hermana Olin, después de que su padre Aslak desapareciera para no volver cuando Alida tenía tres años y la hermana cinco. Y Alida ni siquiera recordaba a su padre, solo que le quedaba su voz. Todavía era capaz de oírla y recordaba la emoción que contenía, y un tono claro, afilado, amplio. Pero eso era todo lo que le quedaba de su padre Aslak. No recordaba su aspecto ni ninguna otra cosa, solo su voz cuando cantaba. Eso era todo lo que le quedaba de él. Y él, Asli, se crió en una caseta para barcas en Dirja. Ahí había montado una especie de vivienda en el altillo, y ahí se crió Asli con su madre Sigla y su padre Sigvath. Hasta que el padre se perdió en el mar un día que la tormenta de otoño llegó sin avisar. Padre Sigvath solía pescar por las islas al oeste, y la barca se fue a Pikaí, cerca de la piedra grande. Y desde entonces madre Sigvath y Asli estuvieron solos en la caseta. Pero al poco de desaparecer padre Sigvath, madre Sigvath enfermó y empezó a adelgazar y se quedó tan flaca que daba la impresión de que se le veían los huesos de la cara. Sus grandes ojos azules fueron creciendo y al final le ocupaban casi la cara entera. Así lo veía Asli. Y la larga melena oscura se fue poniendo más fina, más rala, y al final una mañana no se levantó y Asli la encontró muerta en la cama. Ahí yacía madre Sigvath, con sus grandes ojos azules abiertos, mirando hacia el costado, donde debía haber estado el padre Sigvath. La melena larga y fina le cubría gran parte de la cara. Ahí yacía la madre Sigvath muerta. De eso, hacía poco más de un año y Asli tenía entonces alrededor de dieciséis. Lo único que le quedaba en la vida era él mismo y las cuatro cosas que había en la caseta, además del violín del padre Sigvath. Asli se había quedado solo, más solo que la una, salvo por Alida. Al ver a su madre Sigvath tan infinitamente muerta y perdida, lo único que pensó fue en Alida, en su larga melena oscura y en sus ojos negros. En todo lo suyo, Asli tenía a Alida y ella era lo único que le quedaba, lo único en lo que pensaba. Asli acercó la mano a la cara fría y blanca, la madre Sigvath la acarició la mejilla. Ya solo quedaba Alida, eso pensó, y el violín, eso también pensó, porque padre Sigvath no había sido solo pescador, también fue buen músico y era él quien tocaba en todas las bodas de la comarca de Signa. Así fue durante muchos años y cuando alguna noche de verano se organizaba un baile, era padre Sigvath quien tocaba. Así fue como llegó en su día a Dithja, procedente del este, para tocar en la boda del granjero de Leite, y así fue como se conocieron él y la madre Sigvath. Ella servía en la granja y sirvió también en la boda y padre Sigvath tocó. Así se conocieron padre Sigvath y madre Sigvath. La madre Sigvath se quedó preñada y parió a Asli. Para ganarse el pan para él y los suyos, padre Sigvath se buscó trabajo con un pescador de las islas, un hombre que vivía en la piedra grande, y como parte de la paga, el pescador permitió que Sigvath y Sigvath se instalaran en la caseta para barcas que tenía ahí, en Dithja. De esa manera, el músico Sigvath pasó a ser también pescador y se afincó en la caseta de Dithja. Así fue, así ocurrió. Y ya no estaba ninguno, ni padre Sigvath ni madre Sigvath. Se había ido para siempre, y ahora Asli y Alida caminaban por las calles de Björkvind. Asli con dos hálitos al hombro con todo lo que tenían, además de la caja y el violín de su padre Sigvath. Era de noche y hacía frío. Alida y Asli habían llamado ya a muchas puertas para pedir alojamiento, y todo el mundo contestaba lo mismo. No podía ser, no tenían nada, la habitación que tenía ya estaba ocupada. No, no alquilaban habitaciones, no tenían necesidad. Esas eran las respuestas que recibían. Y Asli y Alida caminaban, se detienen y miran hacia una casa. Tal vez ahí tuvieran algo en alquiler, pero no sabían si se atrevían a llamar a otra puerta. Seguro que volverían a responder lo mismo. Por otro lado, tampoco podían seguir dando vueltas por la calle. Debían arriesgarse y llamar, y preguntar si tenía alguna habitación en alquiler. Pero ni Asli ni Alida les quedaba ya ánimo para explicar una vez más su ruego y recibir otro no por respuesta. Quizás se hubieran equivocado al coger todas sus cosas y navegar hasta Beorvin. Pero, ¿qué otra cosa podían haber hecho? No podían seguir viviendo con madre Eldys de la cuesta. Ella no los quería en su casa. No había futuro en eso. Y si les hubieran dejado de seguir en la caseta, se habrían quedado ahí. Pero un día Asli vio llegar en la barca a un muchacho de su misma edad. El muchacho arrió las velas, atracó en la playa y empezó a subir hacia la caseta. Al poco llamaron a la trampilla y cuando Asli abrió, cuando el muchacho subió y acabó de carraspear, anunció que ahora él era el propietario de la caseta. Su padre se había perdido en el mar junto al padre de Asli y ahora necesitaba la caseta para él. De modo que Asli y Alida no podían seguir viviendo ahí. Tenían que recoger sus cosas y buscarse otro sitio. Así era la cosa, dijo. Y se sentó en la cama junto a Alida, que estaba ahí con su vientre abultado y ella se levantó y se fue junto a Asli y el muchacho se tumbó en la cama y se acomodó y dijo que estaba fatigado y quería descansar un poco. Y Asli miró a Alida y se acercaron a la trampilla y se levantaron. Bajaron la escalera, salieron y se quedaron parados delante de la caseta. Alida con su vientre grande y pesado. Y Asli... Ya no tenemos dónde vivir, dijo Alida. Y Asli no contestó. Pero la caseta es suya, así que supongo no hay nada que hacer, dijo Asli. No tenemos dónde vivir, dijo Alida. El otoño está muy avanzado. Hay muy poca luz y hace frío y tenemos que vivir en algún sitio, dijo. Y se quedaron un rato sin decir nada. Y pariré dentro de poco. Podría ser cualquier día, dice. Sí, dice Asli. Y no tenemos a dónde ir, dice ella. Y se sienta en el banco junto a la pared de la caseta, el banco que había hecho su padre Sigbard. Debería haberlo matado, dice Asli. No digas esas cosas, dice Alida. Y Asli se sienta junto a Alida en el banco. Lo mato, dice Asli. No, no, dice Alida. Así son las cosas. Los hay que son propietarios de algo y los hay que no lo son, dice. Y los propietarios mandan sobre los que no tenemos nada, dice. Supongo que sí, dice Asli. Y así tiene que ser, dice Alida. Así tendrá que ser, dice Asli. Y Alida y Asli se quedan sentados en el banco sin decir palabra. Y al cabo de un rato sale el propietario de la caseta diciendo que tenía que recoger ya sus cosas. Ahora ya es el quien vive en la caseta, dice. Y no los quiere ahí. Al menos a Asli, dice. Aunque Alida, dado su estado, podría quedarse, dice. Volverá en un par de horas y para entonces tienen que haberse marchado. Al menos Asli tiene que haberse marchado, dice. Y entonces baja hasta la barca y empieza a aflojar el amarre. Dice que va a acercarse a la tienda y que cuando vuelva la caseta tiene que estar vacía y preparada. Esa noche dormirá él ahí. Bueno, y quizás también Alida. Si quiere, dice. Por fin empuja la barca. Isa las velas y se aleja despacio hacia el norte a lo largo de la orilla. Yo puedo recoger las cosas, dice Asli. Yo puedo ayudarte, dice Alida. No, tú sube a la cuesta. Ve a casa de madre Eldis, dice Asli. Tal vez nos acoja por esta noche, dice. Tal vez, dice Alida. Y Alida se levanta y Asli la ve alejarse por la orilla con sus piernas cortas, sus caderas redondas y la melena negra ondeando a la espalda. Y Asli se queda mirando como se aleja a Alida. Y ella se vuelve y levanta el brazo y lo saluda y luego empieza a retomar la cuesta. Y Asli entra en la caseta, prepara dos hálitos con todo lo que tiene y luego sale y se aleja por la orilla con dos hálitos al hombro y la caja del violín en la mano. Y ve al propietario de la caseta acercándose ya en la barca y empieza a remontar la cuesta y todo lo que tiene lo lleva en dos hálitos al hombro. Salvo el violín y la caja, eso lo lleva en una mano. Y después de subir un rato, ve a Alida venir a su encuentro y Alida dice que en casa de su madre, Eldis, no puede quedarse. Por lo visto, la madre, Eldis, nunca le ha gustado a Alida. Nunca le ha gustado su propia hija, siempre le ha gustado mucho más su hermana, Olín. Aunque Alida nunca haya entendido por qué, así que no quiere ir ahí. Ahora que tiene el viente tan grande, dice, y Asli dice que es muy tarde. La noche no tardará en caer y hará frío ahora tan entrado el otoño. Incluso puede llover. Así que no les queda otra cosa que agachar la cabeza y preguntar si pueden quedarse un tiempo en casa de madre, Eldis, de la cuesta. Dice Asli y Alida, dice que entonces lo pida a él, que ella no piensa hacerlo. Antes dormiría en cualquier otro sitio, dice, y Asli dice que si tiene que pedirlo, lo hará. Y al llegar al saguán, Asli cuenta las cosas como son. Dice que ahora el propietario de la caseta quiere vivir en ella, así que no tienen a dónde ir. Pero se preguntan si podrían vivir un tiempo en casa de madre, Eldis. Dice Asli y madre Eldis, dice que bueno, que siendo así, no puede sino acogerlos, aunque solo por un tiempo. Dice, y luego dice que adelante, que pasen y empiezan a subir la escalera. Y Asli y Alida la siguen hasta el sobrado y entonces, madre Addis, dice que puede quedarse ahí un tiempo, aunque no mucho. Y luego se da a media vuelta y baja y Asli deja en el suelo los dos hálitos con todo lo que tienen, y en un rincón la caja de violín. Y Alida dice que a madre Esli nunca le ha gustado a Alida. Nunca, aunque ella jamás haya entendido bien por qué. Y seguramente tampoco le gusta demasiado a Asli. La verdad es que no le gusta nada, así es la cosa. Y ahora que Alida está preñada y ellos no están casados, seguramente madre Eldis no quiera tener la vergüenza instalada en su propia casa. Así debía de pensar madre Eldis, aunque no lo dijera, dijo Alida. De modo que solo podían quedarse una noche, una única noche, dijo. Y Asli dijo que, en ese caso, no veía otra opción que emprender el viaje a Björkving a la mañana siguiente, porque ahí debía haber sitio para ellos. Él había estado una vez ahí, en Björkving, dijo. Había ido con su padre Sigbach y recordaba bien cómo era, y recordaba las calles, las casas, la gente, los sonidos, los olores, las tiendas y las cosas de las tiendas. Lo recordaba todo, y dijo, cuando Alida le preguntó cómo llegarían a Björkving, Asli dijo que tendrían que buscarse una barca y navegar hasta ahí. —¡Buscarnos una barca! —dijo Alida. —Sí —dijo Asli. —¿Qué barca? —dijo Alida. —Hay una barca amarrada delante de la caseta —dijo Asli. —Pero esa barca —dijo Alida. Y entonces vio a Asli levantarse y salir, y ella se echó en la cama del sobrado y se estiró y cerró los ojos. Y está muy, muy cansada. Y entonces ve a padre Sigbach sentado con su violín. Lo ve sacar una botella y echar un buen trago. Y luego ve a Asli, ve sus ojos negros y su pelo negro y se estremece porque ahí está, ahí está su muchacho. Y luego ve a padre Sigbach llamarlo con su mano. Y Asli acerca al padre y ella lo ve sentarse y colocarse el violín bajo la bardilla y empieza a tocar. Y al instante algo se le movió por dentro y Alida empezó a elevarse en el aire. Y en la música de Asli oyó el canto de su padre Aslag y oye su propia vida y su propio futuro y sabe lo que sabe. Y entonces está presente en su propio futuro y todo está abierto y todo es difícil. Pero ahí está la canción. Una canción que debe de ser lo que llaman amor. De modo que se conforma con estar presente en la música y no quiere existir en ningún otro sitio. Y entonces llega madre Heldis y pregunta qué hace. ¿No tendrá que haber quitado la nieve? ¿Qué se había creído? ¿Acaso se había creído que la madre iba a hacerlo todo? ¿Qué iba a cocinar, cuidar de la casa y atender a los animales? ¿Qué les costaba bastante hacer todo lo que había que hacer como para que Alida, como siempre, como siempre, intentaba aludir el trabajo? No, eso no podía ser. Tendría que esforzarse más, tendría que mirar a su hermana Aolín, ver cómo ella procura ayudar todo lo posible. ¿Cómo podían dos hermanas ser tan distintas, tanto en aspecto como en todo lo demás? ¿Cómo podía ser? Aunque claro, una se parecía al padre y la otra a la madre. Era una rubia como la madre y la otra morena como el padre. Así era la cosa, no se podía negar. Así sería siempre, dijo madre Heldis. Y desde luego Alida no pensaba ayudar en nada. No mientras la madre siguiera regañándola y hablando mal de ella. Ella era la mala y la hermana Aolín la buena. Ella era la negra y la hermana Aolín la blanca. Así que Alida se estira en la cama y se pregunta cómo acabará aquello. ¿A dónde van a ir con ella a punto de parir? En verdad la caseta no era gran cosa, pero al menos era un lugar donde alojarse. Y ahora ni siquiera podían quedarse ahí y no tenían a dónde ir. Por no mencionar los medios, no tenían prácticamente nada. Ella tenía algún billete y alguno tendría a Ashley también, aunque pocos, casi ninguno. Pero aún así saldrían adelante. De eso estaba segura. Saldrían adelante. Y ojalá Ashley volviera pronto porque lo de la barca. No, no quería pensar en eso. Eso tendría que ser como Dios quiera. Y Alida oye a la madre Heldis decir que es tan fea y tan negra como su padre. E igual de holgazana, siempre eludiendo el trabajo, dice madre Heldis. ¿Quién sabe cómo acabará? Menos mal que es hermana Aolín quien va a heredar la granja. ¿Alida? No había servido para eso. Habría sido un desastre. Oye a Alida decir a su madre y luego oye a su hermana decir que menos mal que es ella quien va a heredar la granja. Esa granja tan buena que tienen aquí, en la cuesta, dice hermana Aolín. Y Alida oye a la madre Heldis preguntarse qué será de Alida. ¿Quién sabe cómo acabará? Y Alida dice que no se preocupe porque de todos modos no se preocupa. Y entonces Alida sale y enfila hacia el peñasco donde ella y Ashley han cogido por costumbre encontrarse. Y al acercarse, ve a Ashley ahí sentado. Y lo ve pálido y agotado. Y ve que tiene los ojos negros mojados. Y entiende que ha pasado algo. Y entonces Ashley la mira y dice que madre Xilja ha muerto y que ahora solo le queda a Alida. Y Ashley se tumba boca arriba. Y Alida se acerca y se tumba a su lado. Y él la abraza y luego dice que por la mañana se ha encontrado a madre Xilja muerta en la cama. Y sus grandes ojos azules le llenan el rostro entero. Dice y abraza a Alida contra su cuerpo y desaparecen el uno dentro del otro y solo se oye un viento suave en los árboles y han desaparecido y se avergüenzan y matan y hablan y ya no piensan y después se quedan tumbados en el peñasco y se avergüenzan y se incorporan y se quedan sentados en el peñasco mirando el mar. Mira que hacer algo así el día que han muerto, madre Xilja, dice Ashley. Sí, dice Alida. Y Ashley y Alida se levantan y se adescentean la ropa y miran hacia las islas del oeste, hacia la piedra grande. ¿Estás pensando en padre Xilja, dice Alida? Sí, dice Ashley. Y alza la mano en el aire y la mantiene así, levantada contra el viento. Pero tú me tienes a mí, dice Alida. Y tú me tienes a mí, dice Ashley. Y Ashley empieza a agitar la mano como si estuviera sudando. Saluda a tus padres, dice Alida. Sí, dice Ashley. Tú también debes notarlo, dice. Que están aquí, quiero decir, dice. Ahora están aquí los dos, dice. Y Ashley baja la mano y la posa sobre Alida y le acaricia la barbilla y luego ensalza su mano con la de ella y así se quedan. Pero imagínate, dice Alida. Sí, dice Ashley. Pero imagínate, sí, dice Alida. Y se colocan la otra mano sobre la tripa. Sí, imagínate, dice Ashley. Y se sonríen el uno al otro y empiezan a bajar por la cuesta cogidos de la mano. Y entonces Alida ve que Ashley está en el sobrado y que tiene el pelo mojado. Y hay un dolor en su rostro y parece cansado y perdido. ¿Dónde has estado? dice Alida. No, nada, dice Ashley. Pero estás mojado y frío, dice Alida. Y dice que Ashley tiene que meterse en la cama con ella. Y él sigue parado. Pero no te quedes ahí, dice Alida. Y él sigue parado como un palo. ¿Qué pasa? dice Alida. Y él dice que tiene que irse ya, que la barca está lista. Pero... No quieres dormir un poco, dice Alida. Deberíamos irnos, dice él. Solo un ratito, necesitamos descansar un poco, dice ella. No mucho, solo un poco, dice. ¿Estás cansada? dice Ashley. Sí, dice Alida. ¿Estabas dormida? dice él. Creo que sí, dice ella. Y Ashley se queda parado bajo el techo inclinado. Anda, ven aquí, dice Alida. Y extiende los brazos hacia él. Tenemos que irnos pronto, dice Ashley. Pero, ¿a dónde? dice ella. A Björgin, dice él. Pero, ¿cómo? dice ella. Por mar, dice él. Para eso, entonces, necesitamos una barca, dice Alida. Ya he arreglado lo de la barca, dice Ashley. Descansemos antes un poquito, dice Alida. De acuerdo, un poquito, dice él. Así se me seca un poco la ropa, dice. Y Ashley se desviste y extiende su ropa por el suelo. Y Alida aparta la manta y Ashley se mete en la cama con ella y se acurruca a su lado. Y ella nota lo frío y mojado que está y pregunta si todo ha ido bien. Y él le dice que sí, que no ha ido mal. Y pregunta a Alida si ha dormido. Y ella dice que cree que sí. Y él dice que ahora puede descansar un poco y luego tendrán que coger comida. Toda la que puedan. Quizás algún billete, si es que lo encuentran. Y bajar la barca y zarpar antes del amanecer. Y ella dice que sí, que harán lo que él crea mejor, dice. Y ahí yacen. Y entonces Alida ve a Ashley coger el violín. Y ella lo escucha. Y oye la canción de su propio pasado. Y oye la canción de su propio futuro. Y oye al padre Ashka al cantar. Y sabe que todo está decidido. Y que así ha de ser. Y se coloca la mano en el vientre. Y el niño da patadas. Y coge la mano de Ashley y se la lleva al vientre. Y el niño vuelve a dar patadas. Y luego oye a Ashley decir que tiene que marcharse. Mientras aún es de noche. Es lo mejor. Y además está tan cansado, dice. Que si se duerme, cogerá el sueño. Y no despertará en muchas horas. Pero no debe hacer eso. Tiene que bajar a la barca, dice Ashley. Y se incorpora en la cama. ¿No podríamos quedarnos aquí un poquito más? Dice Alida. Pues descansa tú un poquito más, dice Ashley. Y se levanta y Alida pregunta si quiere que le enciendan la vela. Y él dice que no hace falta. Y empieza a vestirse. Y Alida pregunta si se le han secado la ropa. Y él dice que no. Que no del todo. Pero tampoco está mojada, dice. Y Ashley se viste. Y Alida se incorpora en la cama. Ahora nos vamos a Björkvind, dice Ashley. Viviremos en Björkvind, dice Alida. Eso es, dice Ashley. Y Alida se levanta y enciende la vela. Y por fin ve la atormentada que parece Ashley. Fuera de sí, parece. Y entonces empieza a vestirse ella también. Pero, ¿dónde vamos a vivir? Dice Alida. Habrá que encontrar una casa en algún sitio, dice él. Seguro que encontramos algo, dice. En Björkvind hay muchas casas. Ahí hay mucho de todo. Así que algo encontraremos, dice. Con todas las casas que hay en Björkvind, creo que encontraremos algo, dice. Y coge los dos alitos y se los echa al hombro y agarra la caja del violín. Y Alida toma la vela y abre la puerta y sale delante de él y baja la escalera despacio, en silencio. Y él la sigue en silencio también. Me llevo algo de comida, dice Alida. Muy bien, dice Ashley. Espérame fuera, dice ella. Y Ashley sale al saguán y Alida entra a la despensa y encuentra dos bolsas y mete en ellas chacina, pan asimo y mantequilla. Y luego sale al saguán y abre la puerta. Y al ver a Ashley delante de la casa, le tiende la bolsa y él va hacia ella y las coge. Pero, ¿qué va a decir tu madre? Dice, que diga lo que quiera, dice Alida. Sí, pero, dice Ashley. Y Alida vuelve a entrar a la casa y se dirige a la cocina y ciertamente ella sabe dónde esconde la madre el dinero. Lo guarda en la parte alta del armario, en un cofresillo. Y Alida saca un taburete y lo coloca delante del armario y se sube y abre y ahí, ahí al fondo, está el cofresillo. Y consigue abrirlo y saca el dinero que hay y devuelve el cofresillo al fondo y cierra de nuevo la puerta. Y ahí está ella subida al taburete con el dinero en la mano cuando se abre la puerta que da a la sala. Y ve el rostro de la madre Erdis a la luz de la vela que lleva la madre en la mano. ¿Qué haces? Dice la madre Erdis. Y ahí está Alida y se baja del taburete. ¿Qué tienes en la mano? Dice madre Erdis. Hay que ver, dice. Eres increíble, dice. ¿A esto has llegado? ¿A robar? Dice. Te voy a dar, dice. ¿Robas a tu propia madre? Dice. Hay que ver, dice. Eres igual que tu padre, dice. Chusma como él, dice. Y una ramera, dice. Mírate, dice. Dame el dinero, dice. Dame el dinero ahora mismo, dice. Será zorra, dice madre Erdis. Y agarra la mano de Alida. Suéltame, dice Alida. Suelta, dice madre Erdis. Suéltame, zorra, dice. Ni loca te suelto, dice Alida. ¿Robar a tu propia madre? Dice madre Erdis. Y Alida pega a la madre Erdis con la mano que tiene libre. Pegas a tu propia madre, dice madre Erdis. Eres peor que tu padre, dice. A mí no me pega nadie, dice. Y madre Erdis agarra a Alida de los pelos y la tira. Y Alida grita y a su vez agarra a madre Erdis de los pelos y tira. Y entonces aparece Ashley y agarra la mano de madre Erdis y consigue que suelta a Alida y la mantiene sujeta. Sal, dice Ashley. Salgo, dice Alida. Sí, sal, dice él. Coge el dinero. Sal y espérame fuera, dice Ashley. Y Alida estruja los billetes y sale y se para junto a los alitos y las bolsas y hace frío y se ven las estrellas y la luna brilla y no se oye nada. Y entonces ve a Ashley salir de la casa y venir a su encuentro y Alida le tiende los billetes y él los coge y los dobla y luego se los mete en el bolsillo y entonces Alida coge una bolsa con cada mano y Ashley se echa al hombro los alitos con todo lo que tiene y coge la caja del violín y luego dice que ya es hora de marcharse y empiezan a bajar por la cuesta y ninguno dice nada. Y la noche es clara y las estrellas brillan y la luna resplandece y desciende la cuesta y abajo está la caseta y ahí está amarrada la barca. ¿Pero podremos coger la barca sin más? dice Alida. Sí, podemos, dice Ashley. Pero, dice Alida, podemos coger la barca sin problema, dice Ashley. Podemos coger la barca y podemos navegar hasta Björkvind, dice. Dice, no tengas miedo, dice. Y Ashley y Alida bajan hasta la barca y él la trae a la orilla y le echa dentro los hálitos y las bolsas y la caja del violín y Alida embarca. Y entonces Ashley suelta el amarre y luego rema un rato y dice que hace un buen tiempo. La luna resplandece y las estrellas brillan. Hace frío y el cielo está despejado y sopla un buen viento para navegar tranquilamente hacia el sur. Dice, así no tendrán problemas para llegar a Björkvind, dice. Y Alida no quiere preguntar si conoce la ruta y Ashley dice que recuerda bien aquella vez que él y su padre navegaron a Björkvind. Sabe más o menos por dónde ir, dice. Y Alida va sentada en el barco y ve que Ashley recoge los remos e izar la vela y luego los ve sentarse al timón y la barca se aleja del ditja y Alida se vuelve y ve. Sí, tan clara es la noche de finales de otoño, se ve la casa en la cuesta y la casa parece malvada y ve el peñasco a donde Ashley y ella cogieron por costumbre encontrarse, donde ella se quedó preñada, donde engendraron al niño al que parirá pronto. Aquel es su sitio, aquel es su hogar y Alida ve la caseta donde Ashley y ella pasaron unos meses y en ese momento la barca dobla el cabo y entonces ve montañas, islotes y escollos y la barca avanza lentamente. Échate a dormir si quieres, dice Ashley. Puedo, ¿de verdad? dice Alida. Claro que sí, dice Ashley. Cúbrete bien con las mantas y échate ahí delante, dice. Y Alida deslía uno de los hálitos y saca las cuatro mantas que tiene y prepara una cama en la proa y se envuelve bien y luego se tiende a escuchar como el mar le hace cosquillas a la barca. Y Alida se funde con el suave cabeceo y todo es plácido y bueno en la noche fría y levanta la vista hacia las estrellas claras y la luna resplandeciente. Ahora empieza la vida, dice. Ahora nos adentramos en la vida, dice Ashley. No creo que logre dormirme, dice ella. Aún así puedes descansar un poco, dice él. Se está muy bien aquí acostada, dice ella. Qué bien que estés bien, dice él. Sí que estamos bien, dice Alida. Y entonces oye una ola romper y oye una ola alejarse. Y la luna brilla y la noche es como un extraño día y la barca avanza y avanza hacia el sur, a lo largo de la orilla. ¿No estás cansado? dice Alida. No, estoy muy despabilado, dice Ashley. Y entonces Alida ve a madre Eldis llamando la zorra y luego ve una noche buena trayendo las costillas de cordero curadas, tan feliz, tan hermosa y tan buena. Y no con ese pesado sufrimiento en el que se hundía tan a menudo y Alida sencillamente se marchó. Ni siquiera se despidió de madre Eldis, ni tampoco de hermana Olin. También cogió la comida que encontró y la metió en dos bolsas y después cogió el dinero que había en la casa y sencillamente se marchó. Y nunca, nunca más volvería a ver a madre Eldis. Eso lo sabe. Y ha visto por última vez la casa en la cuesta. De eso está segura. Y nunca volverá a ver Dithja. Pero si no se hubiera marchado así, habría ido a madre Eldis y le habría dicho que no volvería a molestarla nunca, ni entonces, ni más adelante en la vida. Ya se iba. Todo estaba acabado entre ellas, habría dicho. Nunca volverían a molestársela una a la otra y nunca volverían a verla a ella, igual que nunca había vuelto a ver al padre Aslag después de que desapareciera. Ahora era ella quien se marchaba para no volver y cuando madre Eldis seguramente preguntara dónde iban, Alida habría dicho que no se preocupara y madre Eldis habría dicho que le daría algo de comida y le habría preparado alguna cosa y luego habría sacado el cofrecillo con el dinero y le habría dado un poco y le habría dicho que no quería enviar a su hija al mundo con las manos vacías y nunca volvería a ver a madre Eldis. Y Alida abre los ojos y ve que han desaparecido las estrellas y que ya no es de noche y se incorpora y ve a Ashley sentado en el timón. —Estás despierta —dice él. —¡Qué bien! —dice. —Buenos días —dice. —Buenos días a ti también —dice Alida. —¡Qué bien que estés despierta porque ya estamos llegando a la bahía de Björkvin —dice Ashley. —Y Alida se incorpora y se sienta en el banco y mira hacia el sur. —Llegaremos enseguida —dice Ashley. —Mira ahí adelante —dice. —Vamos a adentrarnos por este fiordo y después de doblar un cabo llegaremos al fiordo de la ciudad —dice Ashley. —Y una vez en el fiordo de la ciudad llegaremos enseguida a la bahía —dice. Y Alida no ve más que laderas a ambos lados del fiordo, no ve una sola casa y se dirigen a Björkvin y en ese momento amaina el viento y se quedan al pairo, comen cachina y pan a Simo y lo acompañan con agua. Se levantan a algo de viento y luego a Recia y por fin siguen navegando hasta que al atardecer se adentran en la bahía y arribaron y atracaron en el muelle. —Y Ashley saltó a tierra y empezó a buscar a alguien que quisiera comprar la barca. No es que despertara mucho interés, pero después de rebajar varias veces el precio logró venderla. Así consiguieron algo más de dinero y ahí estaba Ashley y Alida en el muelle, con los dos alitos y las dos bolsas y la caja del violín y el violín del padre Zirgbach. Además tenían algo de dinero. Echaron a andar a donde fuera. —No tenía mayor importancia —dijo Ashley. —Tendrían que dar una vuelta y ver aquello, aunque él hubiera estado antes en Björkvin. —No podía decir que conociera bien la ciudad —dijo. —Pero desde luego Björkvin era grande. Era una de las ciudades más grandes de Noruega, quizás la mayor —dijo. Y Alida dijo que ella, pues ella nunca había ido más allá de Trotsvik, que ya le parecía grande. —Y ahora, aquí en esta ciudad tan grande, con tantas casas y tanta gente por todas partes, ahora sería incapaz de orientarse. Tardaría muchísimo en conocerlo todo —dijo. —Pero sin duda era emocionante estar ahí, con tanto que ver, con tantas cosas ocurriendo todo el rato —dijo. —Y Ashley y Alida se fueron por el muelle con todas las casas como torres a un lado, y todos los barcos amarrados a los pies de las casas. —Barcos de todas clases, Franklger y Henkler, y lo que fueran. —Ahí está la plaza —dijo Ashley. —La plaza —dijo Alida. —¿No has oído hablar de la plaza de Björkvin? —dijo Ashley. —Puede, si lo pienso —dijo Alida. —Ahí es donde la gente de campo como tú y yo venden sus mercancías —dijo Ashley. —Sí —dijo Alida. —Llegan con sus barcos y traen carne y pescado y verduras, lo que tengan para vender, y luego lo venden ahí, en la plaza —dijo Ashley. —Pero no habrá nadie de Dilja, ¿verdad? —dijo Alida. —Puede que a veces —dijo Ashley. —Y señala. —Y ahí, detrás de donde están atracados los barcos, ahí está la plaza. —Ahí donde ves toda esa gente y todos esos puestos, ahí está —dice Ashley. —Y Alida dice que no tienen por qué ir ahí. —Será mejor que crucen la calle y sigan por el otro lado, donde hay menos gente y resulta más fácil moverse —dice. —Y cruzan la calle y en la pendiente a sus espaldas ven muchas cosas, así que tendrán que adentrarse por ahí y buscar alojamiento —dice Ashley. —Con tantas casas habrá alguna en la que puedan alquilar una habitación —dice. —Y luego —dice Ashley. —Sí —dice Alida. —Luego tendré que salir a buscar trabajo porque necesitamos ganar algo de dinero —dice Ashley. —¿Buscarás trabajo? —dice Alida. —Sí —dice Ashley. —¿Dónde? —dice Alida. —Tendré que buscar en la plaza o en el muelle —dice Ashley. —Y quizás haya también alguna taberna donde pueda tocar el violín —dice. —Y Alida no dice nada y se adentran por las calles entre las casas más cercanas y Alida cree que no pueden llamar de buenas a primeras a una casa. —Pero Ashley dice que sí, que tendrán que hacerlo. —De modo que se paran y Ashley llama a la puerta y sale una vieja y los mira y dice que hay. —Y Ashley pregunta si tiene alguna habitación en alquiler y la vieja repite lo de la habitación en alquiler y dice que se vayan a pedir habitación allá de donde vengan y no aquí en Björving. —Aquí no necesitan más gente. —Dice y cierra la puerta y la oyen repetir habitación en alquiler, habitación en alquiler mientras se adentra cojeando en su casa, habitación en alquiler, habitación en alquiler. —Y ellos se miran y se ríen un poco y cruzan la calle y llaman a la casa de enfrente. —Y al cabo de un rato sale una muchacha que los mira algo desconcertada y cuando Ashley pregunta si tienen alguna habitación en alquiler, ella se ríe y dice que para él siempre encontrarían algo, pero para esa sería más difícil. —Dice, si hubieran venido unos meses antes, siempre le había encontrado algo, pero ahora en este estado es más difícil. —Dice la muchacha y luego se apoya contra el marco de la puerta y mira a Ashley. —¿Entras o no? —dice la muchacha. —No puedo quedarme aquí parada —dice. —Contesta —dice. —Y Alida mira a Ashley y lo agarra del brazo. —Ven, vámonos —dice Alida. —Sí —dice Ashley. —Pues sí. —Marchaos —dice la muchacha. —Vámonos —dice Alida. —Y tira un poco de Ashley y entonces la muchacha suelta una carcajada y cierra la puerta y la oyen decir será posible. Un muchacho tan puesto y una zorrilla como esa dice y luego alguien responde que eso es frecuente, es lo habitual. Dice una y otra dice que siempre, siempre es así. Y entonces Alida y Ashley echan a andar por la calle y se adentran entre la piña de las casas. —¡Qué muchacha tan horrible! —dice Alida. —Sí —dice Ashley. Y siguen andando y se paran ante otra puerta y llaman. Y da igual quién les abra. Nadie tiene nada que alquilar. No tienen sitio. No alquilan habitaciones. La señora no está, dicen. ¿Es por esto o por aquello? Lo que siempre es lo mismo es lo que no tienen alojamiento para ellos. Así que Ashley y Alida siguen caminando entre las casas y la mayoría son pequeñas y están muy pegadas entre sí, separadas por una calle angosta. Y en algunos sitios la calle es algo más ancha. Y en dónde están y a dónde se dirigen eso no lo saben ni Ashley ni Alida. Y que fuera tan difícil encontrar alojamiento en Bjorvin. Encontrar un lugar donde cobijarse del frío y de la oscuridad eso nunca habría imaginado. Porque Ashley y Alida pasaron la tarde entera dando vueltas por las calles de Bjorvin. Llamando de puerta en puerta. Preguntando de casa en casa. Y recibiendo respuestas. Muchos tipos de respuestas. Pero sobre todo les dijeron que no. Que no tenían nada en alquiler. Que ya tenían la habitación ocupada. Esas cosas decían. Y Alida y Ashley llevan mucho tiempo dando vueltas por las calles de Bjorvin. Y por fin se paran y se quedan quietos. Y Ashley mira a Alida. Su melena negra. Espesa y ondulada. Sus tristes ojos negros. Estoy tan cansada. Dice Alida. Y Ashley ve lo cansada que parece su queridísima muchacha. Y no puede ser bueno para una mujer preñada. Y a punto de parir. Estar tan cansada como lo está Alida. No. No podría ser bueno. Quizás podríamos sentarnos un rato. Dice Alida. Supongo que podríamos. Dice Ashley. Y continúan caminando. Y empieza a llover. Y ellos sencillamente siguen andando. Pero caminar así bajo la lluvia. Mojándose. Y luego helándose por dentro. Ya es de noche. Ya hace frío. El otoño está muy avanzado y no tienen donde cobijarse de la lluvia, la oscuridad y el frío. Ojalá tuvieran al menos un sitio donde sentarse. En una habitación caldeada. Ojalá lo tuvieran. Sí, estoy cansada. Dice Alida. Y además llueve. Dice. Al menos tenemos que encontrar un sitio bajo techo. Dice Ashley. No podemos seguir a la intemperie con la lluvia. Dice. Es verdad. Dice Alida. Y levanta sus bolsas y luego sigue andando bajo la lluvia. ¿Tienes frío? Dice Ashley. Sí. Estoy mojada y fría. Dice Alida. Y se detienen. Están en la calle bajo la lluvia. Y entonces se acerca a una fachada y se refugian bajo el alero de un tejado. Y ahí se quedan. Pegados a la pared. ¿Qué vamos a hacer? Dice Alida. Tenemos que encontrar un cobijo para la noche. Dice. Sí. Dice Ashley. Seguro que hemos llamado ya veinte puertas pidiendo alojamiento. Dice Alida. Seguro que más. Dice Ashley. Y nadie nos quiere en su casa. Dice ella. Nadie. Dice él. Hace demasiado frío para dormir a la intemperie y estamos empapados. Dice Alida. Sí. Dice él. Y se quedan un buen rato de pie sin decir nada. Y llueve y hace frío. Y es de noche y ya no se ve a nadie por la calle. Antes había mucha gente en la calle. Toda clase de gente. Jóvenes. Viejos. Pero por lo visto se han metido todos en sus casas. Se han refugiado a la luz y el calor. Porque ahora la lluvia cae y cae del cielo formando charcos a sus pies. Y Alida deja las bolsas en el suelo. Se ponen cunclillas y la barbilla le cae sobre el pecho. Y los párpados sobre los hombros. Y Alida se queda dormida ahí mismo. Y también Ashley está muy cansado. Muy cansado. Hace ya tiempo que no lograba conciliar el sueño en casa de la madre Eldys de la cuesta. Y luego se levantaron y bajaron a la barca. Y dieron comienzo a su navegación hacia el sur. Hacia Björkvin. El largo viaje a Björkvin. Que no obstante salió bien. Viento empopa casi toda la noche. Solo por la mañana amainó un poco. Y quedaron en payro. Y Ashley está tan cansado que podría dormirse de pie. Pero no puede. No. No puede dormirse ahora. Y sin embargo cierra los ojos y entonces ve que hoy el fiordo está calmo. Y relumbra en luz. Y el mar a lo lejos relumbra en la luz. Y la barca se mece ligeramente en la encenada. Y las lalderas que rodean la caseta están verdes. Y él está sentado en el banco con el violín en la mano. Y se lo lleva al hombro. Y toca. Y por ahí. Por la cuesta. Viene a Lira corriendo. Y es como si la música y él y los movimientos de ella se mezclaran con el día tan claro y verde. Y una gran felicidad hace que su música se funda con todo lo que crece. Y respira y nota que su amor por a Lira fluye en su interior y se trasplanta a su música. Y se va fundiendo con todo lo que crece y respira. Y a Lira se acerca y se sienta junto a él en el banco. Y él sigue tocando. Y a Lira le pone la mano en el muslo. Y él toca y toca. Y su música llega más allá del cielo. Y es más espaciosa que el cielo. Porque Ashley y a Lira se conocieron anoche y acordaron que ella bajaría a la caseta. Pero todavía apenas han hablado. Anoche hablaron por primera vez. Aunque llevan viéndose y atrayéndose desde que se hicieron adultos. Y alcanzaron la edad en la que los muchachos se fijan en las muchachas. Y las muchachas en los muchachos. Ya la primera vez que se vieron, se miraron profundamente. Ambos lo supieron sin necesidad de decir nada. Y anoche hablaron por primerísima vez. Anoche se conocieron. Porque anoche Ashley acompañó a su padre Sigbach a tocar en la boda que celebraban en la granja de Leite. La misma en la que padre Sigbach tocó la noche que conoció a madre Silja. Esa aquella ocasión se casaba al granjero de Leite. Y anoche se casó su hija. Y cuando Ashley se enteró de que padre Sigbach iba a tocar en su boda. Le preguntó si podría acompañarlo. Supongo que sí, dijo padre Sigbach. Supongo que solo puedo contestarte que sí, dijo. Supongo que es inevitable que tú también te hagas músico, dijo. Y padre Sigbach dijo que si la cosa era así, si Ashley era músico e iba a seguir siéndolo, pues entonces tendría que ser así. Al fin y al cabo Ashley tocaba ya tan bien que, en cuanto a la música en sí, podía considerarlo un músico hecho y derecho. Y cuando era músico, se será músico. Poco podría hacerse con eso. También el hijo sería músico y tampoco eso era de extrañar, puesto que tanto su padre, el viejo Ashley, como su abuelo, el viejo Sigbach, también habían sido músicos. Al parecer, era el destino de la familia eso de ser músico. Aunque lo de ser músico quizás hubiese de verlo más bien como una desgracia, dijo padre Sigbach. Pero cuando se era músico, se era músico y una vez que lo eras, ya nada se podía hacer. Seguramente, al menos eso pensaba él, dijo padre Sigbach. Y si alguien le preguntaba a qué se debía, respondía que debía tener que ver con el dolor, con el dolor por algo o solo con el dolor. Y padre Sigbach dijo que, al tocar, el dolor podía aliviarse y transformarse en vuelo. Y que el vuelo podría transformarse en alegría y felicidad. Y por eso habría que tocar. Por eso tenía que tocar él. Y algo de ese dolor debía de compartir también los demás. Y por eso habría tanta gente a la que le gustaba escuchar música. Así creía él que era. Porque la música elevaba la existencia y le proporcionaba altura. Ya fuera en bodas o funerales, o cuando la gente sencillamente se reunía para bailar y festejar. Pero, ¿por qué justamente les había tocado a ellos el destino de ser músicos? Eso no lo sabía el padre Sigbach, claro. Y no es que él hubiera tenido nunca mucho juicio ni muchas luces. Pero era un músico muy aceptable desde que era un muchacho. Desde que tenía la edad de Ashley. Del mismo modo que Ashley, era ya un músico muy aceptable. Ashley y él se parecían en muchas cosas, dijo padre Sigbach. Y de la misma manera en el que él, a la edad de Ashley, acompañaba a su padre cuando el abuelo de Ashley tocaba en las bodas. Así acompañaría ahora Ashley a su padre Sigbach. Así aprendería. Y a finales de verano le dejaría acompañarlo también cuando tocara en los bailes y en los convites funerarios. Igual que había acompañado él a su padre a las bodas, a los bailes y a los convites funerarios. Aunque otra cosa, dijo padre Sigbach, era que eso le gustara. Otra cosa era que le gustara que su hijo también fuera a ser músico. Pero eso no iba a preguntárselo nadie. El destino del músico no pregunta y quien carece de propiedades tiene que salir delante con los dones que Dios le ha concedido. Así era la cosa. Así era la vida. Esta noche te estrenarás como músico, dijo padre Sigbach. Y dijo que irían juntos a la boda que cuando él hubiera tocado un rato, Ashley podría coger el violín y tocar una melodía o dos. Dijo, yo tocaré hasta que se anime el baile y luego cogerás tú el violín, dijo. Y tanto Ashley como padre Sigbach se pusieron sus mejores prendas y madre de Silja les dio bien de comer y les dijo que se comportaran, que no bebieran demasiado y que no hicieran locuras, dijo. Y con esas se fueron. Padre Sigbach llevaba la caja del violín en una mano y Ashley iba a su vera. Y después de caminar un rato, cuando ya se acercaban a la granja de Leite, el padre se sentó y sacó el violín, lo afinó y jugó un poco con la música. Y luego sacó de la caja una botella y echó un buen trago y tocó otro poco, con cuidado, como si estuviera probando. Y entonces padre Sigbach tendió la botella a Ashley y le dijo que echara un trago. Y Ashley lo hizo. Y entonces el padre le pasó el violín y le dijo que él también tenía que calentar un poco. Calentarse él y calentar el violín. La música siempre suena mejor cuando se hace así, cuando se calienta un poco y cuando se empieza desde casi nada para luego ir subiendo. Desde la nada hasta lo inmenso, dijo. Y Ashley intentó subir desde casi nada. Empezó a tocar muy bajo, tan despacio y tan bajito como pudo. Y luego fue subiendo. Eso es, dijo padre Sigbach. Ya eres un verdadero maestro, dijo. Vas subiendo con la música como si nunca hubieras hecho otra cosa, dijo. Y entonces padre Sigbach echó otro trago de la botella y Ashley le pasó el violín y padre Sigbach le pasó la botella. Y Ashley echó otro trago y ahí se quedaron sentados sin decir nada. El destino del músico es una desgracia, dijo entonces padre Sigbach. Siempre fuera de casa, siempre marchándose, dijo. Sí, dijo Ashley. Despedirse de la amada y despedirse de ti mismo, dijo padre Sigbach. Siempre entregándose a los demás, dijo. Siempre, dijo. Nunca puedes estar entero en lo propio, dijo. Siempre intentas hacer enteros a los demás, dijo. Y entonces padre Sigbach dijo que para él todo lo que había era el amor por madre Silja y por Ashley. Y maldita la gana que tenía él de andar por ahí tocando, pero no le entraba más remedio. Él no tenía nada, nada en absoluto. Lo único que tenía era el violín y a sí mismo. Además del maldito destino del músico, dijo padre Sigbach. Y entonces se levantó y dijo que tendrían que irse ya para la granja Leite y hacer aquello para lo que estaban predestinados. Aquello por los que le daban dinero, dijo. Y dijo que Ashley podía quedarse con la granja haciendo lo que quisiera. Y que luego, más tarde por la noche, cuando el baile se hubiera animado, que entrara y se situara donde él lo viera. Y entonces él lo llamaría con la mano y se tomaría un descanso y Ashley se haría cargo del violín. Y entonces tocas una melodía o dos, dijo padre Sigbach. Y con eso tú también te habrás estrenado como músico, dijo. Así empezó tu abuelo, a quien debes tu nombre, dice. Y así empiezas ahora tú también, dice. Y así fue como en su día empecé yo, dice. Y Ashley oye algo turbio en la voz de su padre Sigbach y lo mira. Y lo ve ahí de pie con lágrimas en los ojos. Y entonces Ashley vio las lágrimas correr por las mejillas de su padre. Y el padre apretó las mandíbulas y después se llevó el dorso a la mano, a los ojos y se enjuagó las lágrimas. Vamos, dijo padre Sigbach. Y entonces Ashley vio la espalda de su padre alejarse por el camino y vio su pelo largo atado con un cabo de una cuerda en la nuca. Ese pelo que había sido negro, tan negro como el de Ashley, tenía ahora muchas canas y no era ya espeso. Y padre Sigbach andaba con cierta pesadez y la verdad es que ya no era tan joven, pero tampoco es que fuera viejo. Y Ashley oye una voz decir que aquí no pueden quedarse y abre los ojos y ve ante sí un sombrero negro y alargado y una cara barbuda. Veo a un hombre con un bastón largo en la mano y un farón en la otra y con el farol ilumina el rostro de Ashley y lo mira de frente. No puedes dormir aquí de pie, dice el hombre. No podéis dormir aquí, dice. Y Ashley ve que el hombre lleva un abrigo negro y largo. Tenéis que marcharos, dice. Sí, dice Ashley. Pero no sabemos a dónde ir, dice. No tenéis dónde alojaros, dice el hombre. No, dice Ashley. Entonces deberíamos llevarlos al calabozo, dice el hombre. ¿Acaso hemos hecho algo malo? Dice Ashley. Aún no, dice el hombre. Y se ríe un poco entre dientes y baja el farol. Ya no es verano, dice el hombre. Ya ha entrado la obscuridad del otoño, hace frío y el viento arrecia, dice. Pero ¿dónde podríamos encontrar alojamiento? Dice Ashley. A mí me lo preguntas, dice el hombre. Sí, dice Ashley. En Birgby hay posadas y albergues de sobra, dice el hombre. Hay varios aquí mismo, en la calle de dentro, dice. ¿Posadas y albergues? Dice Ashley. Sí, dice el hombre. ¿Y ahí podemos alojarnos? Dice Ashley. Claro, dice el hombre. ¿Pero dónde? Dice Ashley. Hay uno ahí al lado, bajando por esta calle. Ahí enfrente, dice el hombre. Y mira y señala. Ahí donde pone albergue en la pared, dice. Aunque hay que pagar, claro, dice. ¡Ida ahí! Dice. Y el hombre se marcha y Ashley ve a Lira sentada en conclillas, durmiendo con la barbilla sobre el pecho. Y ahí no pueden quedarse. Claro, a la intemperie. Con este frío y esta oscuridad. Con esta lluvia. Y ya te han entrado el otoño. Pero solo un ratito. Un ratito más. Sí podrían descansar. Le sentará bien. Y además Ashley está agotado. Se siente tan exhausto que podría tumbarse ahí mismo. Y no despertar en una semana. Así que él también se sienta en conclillas. Y posa una mano sobre el pecho de Lira. Y su pelo está mojado. Y él lo acaricia. E introduce los dedos en la melena. Y cierra los ojos. Y se siente muy pesado y exhausto. Y entonces ve al padre Sigbach tocando en la sala de leite. Ve su pelo largo. Su pelo negro y canoso atado con un cabo de cuerda en la nuca. Y entonces padre Sigbach levanta el arco. Y la melodía se apaga. Y el padre Sigbach se levanta. Y echa un trago de la botella. Y echa un trago del vaso. Y luego mira a su alrededor. Y descubre a Ashley. Y lo llama con la mano. Y le tiende el violín. Ahora te toca a ti. Ashley. Dice padre Sigbach. Supongo que tendrá que ser así. Dice. Y tendrás que echar un traguito. Dice. Y entonces le tiende la botella. Y Ashley echa un buen trago. Y luego echa otro. Y devuelve la botella a su padre. Y este le tiende el vaso. Tendrás también que tomar algo de cerveza. Dice padre Sigbach. Supongo que el músico necesita algo que le dé fuerza. Dice. Y Ashley toma un sorbo de cerveza. Y luego devuelve el vaso a su padre. Y entonces se sienta en el taburete. Y se coloca en el violín sobre las rodillas. Y acaricia las cuerdas. Y lo afina un poco. Y por fin se lo lleva al hombro. Y empieza a tocar. Y no suena mal. Así que sigue tocando. Y la gente empieza a bailar. Y él sigue tocando. Y se esfuerza. Y no piensa rendirse. Va a seguir. Va a espantar el tozudo dolor. Conseguirá hacerlo liviano. Le hará alzar el vuelo. Le hará volar. Le hará elevarse sin peso alguno. Eso hará. Y sigue tocando. Y entonces se encuentra el punto en el que la música alza el vuelo. Sí. Sí. Vuela. Y ya no necesita esforzarse. Porque la melodía vuela sola. Y toca su propio mundo. Y todo en él es capaz de oír. Lo oye. Y Ashley alza la vista. Y de pronto la ve. Ahí está. Ahí está Alira. Ahí está ella con su larga melena negra y ondulada. Con sus ojos negros. Y ella oye. Oye el vuelo. Y está en el vuelo. No se mueve. Pero vuela. Y entonces vuelan juntos. Vuelan juntos él y ella. Ashley y Alira. Y entonces Ashley ve el rostro de su padre Sigbach. Está sonriendo y hay felicidad en su sonrisa. Y padre Sigbach se lleva la botella a la boca y echa un buen trago. Y Ashley deja que la melodía se toque. Y Alira está con él. Ve en sus ojos que está con él. Y Ashley deja que el vuelo vuele. Y en el momento en el que el vuelo es más liviano. Ashley levanta el arco y deja que el vuelo vuele al vacío. Y Ashley levanta y tiende el violín a su padre. Y este le rodea los hombros y los brazos. Y lo aprieta contra sí. Padre Sigbach tiene el violín en la mano y abraza a Ashley. Y luego padre Sigbach sacude la cabeza y se lleva el violín al hombro. Y marca el compás con el pie y empieza a tocar. Y Ashley va a Alida que está ahí con su larga melena negra y sus ojos grandes, tristes y negros. Alida va a su encuentro y entonces Ashley le pone la mano en el hombro. Y salen juntos y ninguno de los dos dice nada hasta que están fuera. Y ahí se paran y Ashley retira la mano. ¿Tú eres Ashley? Dice Alida. ¿Tú eres Alida? Dice Ashley. Y se quedan un rato sin decir nada. Claro que nunca hemos hablado, dice Ashley. Nunca, dice Alida. Y ahí están y no dicen nada. Pero te he visto antes, dice Alida. Y yo aquí, dice Ashley. Y de nuevo se quedan un rato sin decir nada. Has tocado muy bien, dice Alida. Muchas gracias, dice Ashley. Sirvo aquí, en la granja de leite, dice Alida. Y hoy he servido en la boda. Pero ahora que ha empezado el baile, estoy libre, dice. Mi madre también sirvió aquí, dice Ashley. ¿Quieres que nos demos una vuelta? Dice Ashley. Me parece bien, dice Alida. Un poco más allá del peñasco. Y desde aquí se ve el mar, dice Alida. ¿Quieres que vayamos? Dice. Sí, me parece bien, dice Ashley. Y caminan el uno al lado del otro. Y Alida señala y dice que un poco más allá está el peñasco, desde donde se ve el mar. Y que desde el peñasco ya no se ven ni la granja de leite, ni las casas. Y menos mal, dice. ¿No tienes hermanos? Dice Alida. No, dice Ashley. Yo tengo una hermana que se llama Olin, dice Alida. Pero mi hermana no me gusta, dice. ¿Y tienes madre y padre? Dice. Sí, dice Ashley. Yo tuve madre y padre, pero un día mi padre se marchó y no volvió más, y de eso hace muchos años, dice Alida. Nadie sabe lo que le pasó, dice. Desapareció, dice. Y suben al peñasco y se sientan sobre una piedra grande y chata que hay ahí. ¿Quieres que te cuente algo? Dice Alida. Sí, dice Ashley. Mientras tocabas, dice ella. Sí, dice Ashley. Mientras tocabas, oí cantar a mi padre, dice Alida. Siempre me cantaba cuando era pequeña, dice. Y eso es lo único que recuerdo de mi padre Aslak, dice. Recuerdo su voz, dice. Y su voz se parece mucho a como tocas tú, dice. Y se acerca más a Ashley y se quedan ahí sentados un rato, sin decir nada. ¿Eres Alida? Sí, dice él. Soy Alida. Sí. Y eso, ¿qué más dará? Dice ella. Y se ríen un poco. Y dice que solo tenían tres años cuando padre Aslak se marchó para no volver, y que el recuerdo de su canto es lo único que le queda de él. Y ahora no lo entiende, dice. Pero ahora, al oír a Ashley tocar, ha oído la voz de su padre Aslak en la música, dice. Y apoya la cabeza sobre el hombro de Ashley, y rompe a llorar, y abraza a Ashley, y se aprieta contra él. Y ahí está Alida, llorando en brazos de Ashley. Y él no sabe bien qué decir, ni qué hacer, ni dónde meter las manos, ni qué hacer consigo mismo. Y entonces rodea a Alida con los brazos, y la aprieta contra sí. Y así se quedan, sintiéndose el uno al otro. Sienten que oyen lo mismo, y sienten que vuelan juntos, y que comparten el vuelo. Y Ashley siente por dentro que le importa mucho más a Alida que él mismo, y que le desea todo lo bueno que haya en el mundo. Mañana tienes que venir a la caseta, dice Ashley. Y tocaré más para ti, dice. Nos sentaremos en el banco delante de la caseta, y tocaré para ti, dice. Y Alida dice que sí, que irá, y luego subiremos aquí, a nuestro peñasco, dice ella. Y Ashley y Alida se levantan, y miran hacia abajo, y luego se miran un instante, el uno al otro, y se cogen de la mano, y así se quedan. Y allá afuera está el mar, dice Alida. Es bonito ver el mar, dice Ashley. Y luego no dicen nada, y todo está decidido, y no hay nada que deban ni que tengan que decir. Igualmente está todo dicho, igualmente está todo decidido. Tú tocas, y padre canta, dice Alida. Y Ashley da un respingo, y se despierta, y mira a Alida. ¿Qué has dicho? dice Ashley. Y Alida se despierta, y mira a Ashley. ¿He dicho algo? dice ella. No, quizás no hayas dicho nada, dice Ashley. No que yo sepa, dice Alida. ¿Tienes frío? dice Ashley. Un poco, dice Alida. No creo que haya dicho nada, dice. Te he dicho algo sobre tu padre, pero puede que haya sido un sueño, dice Ashley. ¿Algo sobre mi padre? dice Alida. Sí, creo que estaba soñando, dice. ¿Estaba soñando? dice Ashley. Sí, dice Alida, y Ashley le pone la mano sobre el hombro. Era verano, dice Alida. Hacía calor, dice. Y te oía tocar. Estabas tocando en el banco delante de la caseta, y era muy bonito escucharte. Y entonces llegaba padre, y él cantaba y tú tocabas, dice Alida. Tenemos que levantarnos. Hay que irse, dice Ashley. No podemos seguir durmiendo aquí, dice. ¿Tú también has dormido? dice ella. Sí, sí, creo que he echado una cabeceadita, dice Ashley, y se pone en pie. Tenemos que buscar alojamiento, dice. Y también Alida se pone en pie, y así se quedan un rato. Y entonces Ashley coge los atillos y se los echa al hombro. Tenemos que seguir, dice. ¿Pero adónde? dice ella. Dicen que en esta misma calle hay algo llamado albergue. Está ahí enfrente. Por lo visto, podemos alojarnos ahí, dice Ashley. Y creo que... Esta calle se llama calle de dentro, dice. Y Alida coge sus bolsas y se queda parada. Alida con su larga melena negra y mojada que le llega al pecho, y sus ojos negros que retumban en la oscuridad, y su vientre abultado. Ahí está. Y mira a Ashley con serenidad, y él se agacha para coger la caja del violín, y echan a andar despacio por la calle oscuras, en el frío, bajo la lluvia. Ahora ya atan entrada el otoño, y cruzan la calle. Ahí sobre la puerta. Ahí pone albergue, dice Ashley. Sí, tú lo sabes, dice Alida. Tienes que venir ya, dice él. Y Alida se acerca despacio, y adelanta a Ashley, y entra a la casa, y Ashley la sigue, y allá adentro, en la oscuridad, ve a un hombre sentado en una mesa, y sobre la mesa arde una vela. Bienvenidos, dice el hombre, y los mira. ¿Tienes alojamiento para nosotros? dice Ashley. Podría ser, dice el hombre, y los mira, y sus ojos reposan sobre el abultado vientre de Alida. Muchas gracias, dice Ashley. Algo supongo que encontraremos, dice el hombre. Gracias, gracias, dice Ashley. Y el hombre sigue mirando el vientre de Alida. Veamos, dice el hombre, y Alida mira a Ashley. ¿Por cuánto tiempo? dice el hombre. Eso no sabemos, dice Ashley. Podrían ser unos días, dice el hombre. Sí, dice Ashley. Acabas de llegar a Björkvin, dice el hombre, y mira a Alida. Sí, dice ella. ¿Y de dónde venís? dice el hombre. De Dilha, dice Ashley. De Dilha, sí, repite el hombre. Habrá que alquilarlos una habitación, dice. ¿Por qué estáis tan mojados y fríos? No podéis andar por la calle en una noche tan fría. Además, llueve. El otoño está muy avanzado, dice. Gracias, dice Ashley. Y el hombre se inclina sobre el libro que tiene en la mesa. Y Alida mira a Ashley y le tira del brazo y lo mira con severidad. Y él no entiende nada. Pero ella tira de él a la vez que empieza a marcharse. Y Ashley la sigue. Y el hombre levanta la vista del libro y dice que al final parece que no se quedan. Pero serán bienvenidos de nuevo si ven que necesitan un sitio donde alojarse. Dice. Y Alida abre la puerta y Ashley la mantiene abierta. Y salen. Y de nuevo están en la calle. Y entonces Alida dice que ahí, en ese albergue, ahí no podrían quedarse. No se ha dado cuenta a Ashley, pregunta. No se ha fijado en los ojos del hombre. No se ha dado cuenta de lo que decían esos ojos. ¿Acaso no ve nada? No se entera de nada. Ella es la única que ve, pregunta a Alida. Y Ashley no entiende a qué se refiere. Pero estás muy cansada. Estás mojada y fría. Tengo que encontrarte alojamiento, dice Ashley. Sí, dice Alida. Y Ashley y Alida echan a andar despacio por la calle dentro, bajo la lluvia y salen a una pieza y siguen delante, pasillo a pasillo. Y al doblar una esquina, ven la bahía en la apertura al final de la calle y continúan andando y ven el muelle y por delante de ellos va una vieja. Ashley no la había visto, pero de pronto la tiene delante. Va encogida por el frío, el viento y la lluvia. Y sigue andando. Pero, ¿de dónde habría salido la vieja? Se pregunta Ashley. Ha dado la impresión de aparecer de la nada. ¿Habrá salido de algún callejón más adelante y por eso no la han visto llegar? Piensa Ashley. Eso tiene que ser. ¿Esa mujer de ahí, de dónde ha salido? Dice Alida. Eso mismo me preguntaba yo. Dice Ashley. Ha aparecido de pronto, dice. Sí, de repente la teníamos delante. Dice Alida. Estás muy, muy cansada, dice Ashley. Sí, dice Alida. Y la vieja que anda por delante se para y saca una llave grande y la introduce en una cerradura. Y luego abre la puerta de la casa que está a oscuras y por fin entra a la casa. Y Ashley dice que cree que esa fue la primera casa a la que llamaron para pedir alojamiento. Y Alida dice que sí, que cree que tienen razón y Ashley corre hacia la puerta, agarra el picaporte y abre. ¿Puedes alojarnos? Dice. Y la vieja vuelve despacio y el agua del pañuelo se chorrea sobre la cara y levanta una vela hacia Ashley. Vaya, otra vez aquí, dice la vieja. Ya viniste antes, dice. No recuerdo lo que te dije, dice. Tienes mala memoria, dice. ¿Alojaros? Dice. Sí, necesitamos un cuarto para pasar la noche, dice Ashley. No tengo cuarto para vosotros, dice la vieja. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Dice. Y Ashley mantiene la puerta abierta y hace una señal a Alida y ella se acerca y se coloca en vano. Así que necesitáis alojamiento para los dos, dice la vieja. Lo entiendo, dice. Pero deberéis haberlo pensado antes, dice. Antes de meteros en este lío, dice. No podemos pasar la noche dando vueltas, dice Ashley. ¿Y quién podría con esta lluvia de otoño? Dice la vieja. No se puede. No con esta lluvia y este frío, dice. No tan entrado el otoño en Bjorvin, dice. No tenemos a dónde ir, dice Alida. Eso tendréis que haberlo pensado antes, dice la vieja. Pero en el momento no te lo pensaste, dice. Y mira a Alida. En ese momento te dominaba otra cosa, dice. He visto a muchas como tú en mi vida, dice. Cada dos por tres se me presentan en casa, dice. Y luego tengo yo que alojaros, dice. Tengo que alojaros a ti y a tu bastardo no nacido, dice. ¿Quién os habéis creído que soy? Dice. ¿Crees que soy una de esas? Dice. ¡Marchaos! Dice. Y la vieja agita el brazo que tiene libre. Pero, dice Ashley. Nada de peros, dice la vieja. Y mira a Alida. Ya he cogido a demasiadas como tú en mi casa, dice la vieja. Demasiadas como tú, dice. La muchacha como tú, os merecéis estar en la calle pasando frío. No servéis para otra cosa, dice. Mira que meterse en este lío, dice. Mira que meterte en este lío, dice. Mira que pensarte tampoco las cosas, dice. Y Ashley posa una mano sobre la espalda de Alida. La guía hacia la entrada y luego cierra la puerta. Pero bueno, dice la vieja. Jesús, que esto me pase a mí, dice. Y Ashley suelta los hálitos y la caja del violín en la entrada. Y luego se acerca a la vieja y agarra el candelabro. Y lo desprende de la mano de la vieja. Y luego se queda parado iluminando con la vela a Alida. Esto te va a costar caro, dice la vieja. Dejadme pasar, dice. Y Ashley le cierra el paso. ¡Vamos! ¡Pasa! Dice Ashley. Abre una de las puertas de la entrada e ilumina la habitación al otro lado. ¡Pasa a la cocina! Dice. Y Alida se queda parada. ¡Vamos! ¡Pasa a la cocina! Dice Ashley. Y Alida cruza el vano de la puerta abierta y descubre una vela apagada en la mesa junto a la ventana. Así que se acerca a la mesa. Deja las bolsas encima. Y luego enciende la vela y se sienta en un taburete. Y mira hacia la puerta abierta. Y ve a Ashley en la entrada. Está tapando la boca de la vieja con la mano. Y entonces Ashley cierra la puerta. Y Alida estira las manos bajo la mesa y suspira profundamente varias veces. Y acerca las manos a la llama donde la vela y siente calor. Tanto calor que una brusca sensación de felicidad le corroe los brazos y las piernas. Y los ojos se le llenan de lágrimas. Y sigue mirando la llama y está muy cansada. Muy cansada. Y está muy fría. Muy fría. Y entonces Alida se levanta despacio y se acerca con la vela a la estufa. Y ahí descubre una caja de leña. Y echa leña a la estufa y la prende y se queda parada junto a la estufa. Está tan cansada que apenas sabe dónde se encuentra. Y además tiene hambre. Aunque comida sí que tienen. Y mucha. Pronto comerá algo y poco a poco la estufa irá calentando y mantiene los brazos sobre la estufa. Y vuelve a suspirar y entonces descubre que hay un banco a lo largo de la pared. Y se acerca al banco. Y se saca las faldas por encima de la cabeza. Y se envuelve con la manta que encuentra sobre el banco. Y luego se tiende. Y cierra los ojos. Y oye la lluvia caer en la calle. Y apaga la vela. Y escucha unos chirridos como de ruedas. Y oye las ruedas golpear los adoquines de las calles. Y ve que la niebla se está disipando. Y luego el sol irrumpe. Y el mar relumbra sereno frente a ella. Y entonces ve a Ashley en la calle arrastrando un carro. Y en el carro lleva un par de toneles. Y Alida pone la mano sobre el estupido velo negro del niño que tiene a su vera. Y le acaricia el pelo. Y le dice mi pequeño Silbach. Y él la mira con sus grandes ojos negros. Y el lugar donde el fioro se abre al mar. Ve una barca a la deriva en el agua calma y relumbrante. Porque no corre un soplo de viento. Y ella es una estrella reluciente que desaparece en la oscuridad y desaparece del todo. Y entonces oye una voz y abre los ojos y ve a Ashley a su lado. ¿Duermes? Dice Ashley. Sí, creo que he dormido. Dice Alida. Y ve a Ashley junto al banco con la vela en la mano a la luz de la vela. Alida no ve más que sus ojos negros. Y en sus ojos ve la voz del padre Asla cuando le cantaba de pequeña. Antes de que desapareciera para siempre y no volviera jamás. ¿Comemos algo? Dice Ashley. Tengo hambre. Dice. Yo también tengo hambre. La verdad. Dice Alida. Y se incorpora y se sienta en el borde del banco. Y la cocina ya está caldeada. Caldeada y agradable. Y aparta la manta y sus grandes pechos se vuelcan sobre su vientre redondo y abultado. Y entonces ve a Ashley desnudarse y sentarse a su lado. Y Ashley le rodea los hombros con el brazo. Y entonces se tienden a currucarse el uno junto al otro. Ambos arropados con la manta. Descansemos antes un poco. Dice Ashley. Hace mucho que casi no duermes. Dice Alida. Es verdad. Dice él. Tienes que estar muy cansado. Dice ella. Sí. Dice él. Y hambriento. Tienes que estar hambriento. Dice Alida. Sí. Mucho. Dice él. Primero descansaremos un poco y luego comeremos. Dice. Y Ashley y Alida. Yacen abrazados. Y Ashley ve la barca avanzar a un buen ritmo. Y a lo lejos ve a Bjorving. Se ve en las casas de la ciudad de Bjorving. Muy pronto estarán ahí. Por fin han llegado. Y ve a Alida sentada a proa. Y la barca avanza. Y ya están todo bien. Lo han logrado. Han logrado llegar a Bjorving. Y ahora comienza su vida. Y ve a Alida levantarse. Y la ve inmensa en la proa. Y Ashley siente que, tal como él está hecho. Él mismo carece de importancia. Lo importante es el gran vuelo. Eso que les ha enseñado la música. Quizás sea el destino del músico saber esas cosas. Y para él, el gran vuelo se llama Alida. 2. Ashley y Alida duermen en un banco. En una casita. Ahí, en la calle de dentro de Bjorving. Duermen y duermen. Duermen y duermen. Y Ashley se despierta y abre los ojos. Y mira la habitación. Y al principio no sabe dónde está. Pero luego ve a Alida durmiendo a su vera con la boca abierta. Y entonces recuerda. Y la cocina está gris y fría. Y se levanta y enciende una vela. Y recuerda y recuerda. Y echa leña a la estufa. Y la enciende. Y se acuesta de nuevo en el banco bajo de la manta de Alida. Y se acurruca junto a ella. Y se oye la leña arder. Y chisporretear en la estufa. Oye la lluvia caer contra la calle y el tejado. Y tiene hambre. Pero comida sí trajeron de la despensa de la madre de Eldis de la cuesta. Comida tienen mucha y buena. Y en cuanto la cocina se caldea un poco. Se levantará y sacará comida. Y más tarde bajará a la plaza y al muelle. Y buscará trabajo. Algo encontrará. Tendrá que ser posible encontrar trabajo. Y ganar algo de dinero. Y Ashley mira a Alida. Y ahora parece despierta. ¿Estás despierta? Dice Ashley. ¿Estás ahí? Dice Alida. Sí, sí, aquí estoy. Dice Ashley. Menos mal. Dice Alida. Y ambos se quedan tumbados. Mirando el techo. ¿Ya has encendido la estufa? Dice Alida. Sí, sí. Dice Ashley. Y los dos callan. Y entonces Ashley pregunta si quiere que saquen algo de comer. Y Alida dice que eso estaría bien. Y Ashley va por la comida y se sienta en la cama y comen ahí en la cama y luego se levantan y les ha secado la ropa y se visten y sacan las cosas que trajeron de los dos atillos de la caseta de Dilha. ¿Has visto ya la casa? Dice Alida. No. Dice Ashley. Y Alida abre la puerta más cercana y cuando Ashley llega con las velas ven que es una salita que tiene bonitos cuadros en la pared y una mesa y unas sillas. Y hay otra puerta y Alida la abre y Ashley pasa con la vela y descubren que al otro lado de la salita hay una alcoba con una cama y la cama está hecha y sobre la cama hay una manta. ¿Está bonita esta caseta? Dice Alida. Sí. Dice Ashley. Es una buena casa. Dice Alida. Y entonces se encorva y dice que de pronto le duele mucho, mucho, de pronto le duele mucho el vientre como si le hubieran dado un golpe. Dice. Le duele tantísimo el vientre. Dice. Que quizás, quizás vaya a parir. Dice y mira a Ashley con miedo y él le rodea los hombros con el brazo y le ayuda a acostarse en la cama de la alcoba y la ropa con la manta. Y Alida se encoge y chilla y se retuerce y logra decir que va a parir y que Ashley tiene que buscar a alguien que pueda venir a ayudarla. ¿Ayudar? Dice él. Voy a parir. Dice ella. Tienes que encontrar a una partera. Dice. Sí. Dice Ashley. Y ve que ahora Alida está tranquila. Ahora está como de costumbre. Voy a parir y tienes que encontrar a alguien que pueda ayudarme. Dice ella. ¿A quién? Dice Ashley. No sé. Dice Alida. Pero tienes que encontrar a alguien. Dice. En una ciudad tan grande como Björbign. Tiene que haber alguien que pueda ayudarme. Dice Alida. Sí. Dice Ashley. Una partera. Sí. Dice. Y entonces Alida grita de dolor y se encoge y se retuerce en la cama. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién podrá acudir? Él no conoce a nadie en Björbign. No conoce a nadie en toda la gran ciudad de Björbign. Y de nuevo Alida está tranquila y como de costumbre. Tienes que buscar a alguien. Dice. Y vuelve a gritar y se le arquea la espalda y el viento apunta al pecho por debajo de la manta. Sí. Sí. Ahora mismo. Dice Ashley. Y va a la cocina y pasa a la entrada y sale a la calle. Y a la calle de dentro está Gris y en penumbra y llueve y no se ve a nadie. Claro. Ayer había mucha gente por la calle. Pero hoy no hay nadie. Y sin embargo él tiene que buscar a alguien que pueda ayudarle a Alida y empieza a bajar por la calle. Tendrá que recorrerla hasta el final y salir de la plaza. Ahí tendrá que haber a alguien. Y ya ha llegado al final de la calle y mira hacia la plaza y entonces un poco más allá ve al hombre al que vio a la víspera. El hombre del bastón. El del sombrero alargado y la cara barbuda. El del abrigo largo y negro. Ve al hombre venir hacia él. Está a pocos metros de distancia. Tendrá que pedirle ayuda. A Ashley se acerca. Oye. Dice Ashley. Sí. Dice el hombre. Puedes. Dice Ashley. ¿Qué? Dice el hombre. Puedes ayudarme. Dice Ashley. Tal vez. Dice el hombre. Mi mujer está a punto de parir. Dice Ashley. No soy comadrona. Dice el hombre. Pero sabrás dónde puedo encontrar ayuda. Dice Ashley. Y el hombre se queda parado y no dice nada. Bueno. Ahí en esa calle vive una vieja. Dice. Por lo visto entiende de estas cosas. Dice. Vamos a preguntar. Dice. Y el hombre empieza a subir por la calle dentro. Con los pasos lentos y cortos. Avanza paso a paso. Despacio y con dignidad. Y cada dos pasos echa el bastón hacia adelante. Y Ashley lo sigue de cerca. Y ve al hombre que se dirige hacia la casita donde Alida grita. Y se retuerce en la alcoba. Y el hombre se para delante de la casa en la que Ashley y Alida encontraron cobijo de la lluvia. El viento y la oscuridad. Ya han entrado el otoño. Y el hombre llama a la puerta y espera. Y luego vuelve hacia Ashley. Y dice que no parece que la comadrona esté en casa. Y el hombre vuelve a llamar y espera. No. Dice el hombre. No parece que la comadrona esté en casa. Dice. ¿Se te ocurre otra a quien pueda acudir? Dice Ashley. Sí. Siempre está la partera de Skutevika. Dice. ¿Sí? Dice. Baja a la plaza. Sale al muelle y sigue hasta Skutevika. Tendrás que preguntar por ahí. Dice. Y Ashley asiente con la cabeza. Y le da gracias. Y vuelve y baja de nuevo por la calle. Y sale a la plaza. Y la cruza. Y atraviesa el muelle. Y continúa adelante. Llueve y yace frío. Y Ashley camina y encuentra a Skutevika. Y pregunta por ahí. Y se entera de dónde vive la partera. Y llama a su puerta. Y ella abre. Y dice que tendrá que acompañarlo. Y se va con él a la casita de la calle de dentro. ¿Tu mujer está en la casa de la comadrona? Dice la partera. Pues si la comadrona no puede ayudaros. Yo tampoco. Dice. Y Ashley abre la puerta y enciende una vela. Y abre la puerta a la salita. Y la partera entra en la salita. Está en la alcoba. Dice la partera. Y Ashley asiente con la cabeza. Y todo está en silencio. Ni un ruido sale de la alcoba. Quédate aquí. Dice la partera. Y coge la vela. Y abre la puerta de la alcoba. Y pasa. Y cierra la puerta. Todo está en silencio. Tan en silencio como sólo puede estarlo el mar. Y el tiempo pasa. Y el tiempo se para. Y ni un ruido sale de la alcoba. Y entonces Ashley oye que llaman a la puerta. Y acude. Y abre. Y ve al hombre del sombrero alargado. A la cara barbuda. Y el bastón largo. Y el abrigo negro. ¿Estás aquí? Dice el hombre. Sí. Dice Ashley. Mi mujer está pariendo. Dice. Pero si la comadrona no estaba en casa. Dice el hombre. Y Ashley no sabe qué decir. No está con ella. Está con la partera. Dice. No lo entiendo. Dice el hombre. Y en ese momento se oye un grito inmenso. Como si se abriera la tierra. Y luego más gritos. Y el hombre sacude la cabeza. Y se aleja despacio. Calle dentro. Arriba. Y Ashley sale. Y se aleja. Calle dentro. Abajo. Y regresa a la plaza. Y sale por el muelle. Y camina. Y camina. Y vuelve a la plaza. Y luego Ashley se apresura. Calle dentro. Arriba. Y entra en la casita. Y ahí junto a la mesa de la cocina. Lo espera la partera. Bueno. Pues ya eres padre. Dice la partera. Un niño bien bonito. Dice. Y la partera se levanta. Y pasa a la salita. Y abre la puerta de la alcoba. Y mira a Ashley. Pero ¿sabes dónde está la comadrona? Dice. No. Dice Ashley. Anda. Pasa a la alcoba. Dice la partera. Y Ashley pasa a la alcoba. Y ahí en la cama está Alida. En sus brazos sostiene un bultito. De pelo negro. Así que ha nacido el pequeño Sildbach. Dice Ashley. Y ve a Alida a sentir con la cabeza. El pequeño Sildbach. Ha venido al mundo. Dice Ashley. Y ve al pequeño Sildbach. Entre abrir los ojos. Y en un centello negro. Y relumbrante. Va a su encuentro. Y el pequeño Sildbach. Sí. Dice Alida. Y Ashley se queda parado. Y el tiempo pasa. Y no pasa. Y entonces oye a la partera decir. Que tiene que irse ya para Skultelvika. Que ellos ya no la necesitan. Y Ashley sigue parado. Mirando a Alida. Y ella no aparta la vida del pequeño Sildbach. Y entonces Ashley se acerca. Coge al pequeño Sildbach. Y lo levanta en el aire. Hay que ver. Dice Ashley. Ya solo quedamos nosotros. Dice Alida. Tú y yo. Pequeño Ashley. Y el pequeño Sildbach. Dice Alida.